Ahora te das teca a mí chico. Vamos a filmar. Vamos a filmar. Sí. Ustedes ve lo más. Júnteme por eso. ¿Sí? ¿No? Ponle la luz. Toma. Estamos entrando a la cárcel de Takumbú ahora con la ayuda de los oficiales. Como verán estamos en medio de todos los precios de la cárcel más peligrosa de Latinoamérica. No salen los muchachos. Acá pueden ver también el grupo de gente que nos está acompañando. Está la abogada que está conmigo. Están los muchachos oficiales. Con todo este séquito estamos entrando porque obviamente, sabrán ustedes, no es muy fácil ingresar a esta cárcel. Es la que está dando tiempo. Estamos llegando a la zona del pabellón Libertad, donde está Mauricio Maya. Y en esta zona hay gente que suele incluso dormir en este lugar porque, como sabrán ustedes, la cárcel de Takumbú tiene lugar para 1500 personas. Sin embargo, hay 3300 presos dentro de Takumbú. Y así es que, para ver, si fueron tres días después de que murió a la cárcel y estáis del gozo. Eso, pero no es muy bueno. Esa está la zona, que estáis del gozo. Y ahora estáis del gozo en la cárcel. Hay una zona de la cárcel. Este es el gozo. Esto es el gozo en el gozo de kindería. Un gozo a la cárcel. La abogada, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Muchas gracias por acceder a la entrevista. Muchas gracias a toda la gente de Takumbú también, a todos los funcionarios, a la doctora también por acompañarnos. Y está aquí el director del programa también. Está el director del programa. Muchas gracias, editor. Muy amable. Cuando ustedes digan... No sé dónde te queda, porque si es la habitación, en la biblioteca... No, 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 biblioteca yo quiero, ¿no? ¿Eh? ¿Biblioteca? ¿Cómo ustedes quieran? ¿Cómo ustedes quieran? Llaman aATERLENA, porque hay que decirles. ¿Estas en la biblioteca? ¿En serio? ¿Ro? ¿Opera eso de verdad? ¿Estás en la biblioteca? ¿Estás en la biblioteca? ¿Habéis? ¿Eso es una Barbie? ¿Estás en la biblioteca? ¿Una Barbie, señor? Este es un programa que se maneja independiente a lo que ustedes vieron. Como verán, aquí hay reglamentos, hay reglas, se viven muy tranquilos, muy pacíficamente. ¿Qué es el programa de esta zona? Este es el programa de reintegración social de la Iglesia Libertad, manejado por una iglesia de unos grupos menonitas. En exclusiva estamos para TV Azteca, para Tras las Rejas, dentro del pabellón Libertad en Tacumbú, una de las cárceles, según la prensa internacional, más peligrosas de Latinoamérica. Sin embargo, como ustedes sabrán, estamos en una zona que ya es un poco más vivible, entre comillas, o sea, donde es un poco más fácil vivir. A este lado van a ver algunos reclusos que están jugando, por ejemplo, la famosa dama, denominada así en Paraguay, tiene algo que ver también con el ajedrez, o muy similar al ajedrez. Más para el fondo, notarán una cancha de volei, donde algunos internos también están jugando. Un poco más arriba hay gente que está almorzando, que está haciendo pasar sus días. Y nosotros, gracias a la gentileza del director y también a la ayuda de Mauricio, vamos a recorrer un poco este penal. ¿Te parece Mauricio? Claro que sí, claro que sí, por supuesto, adelante. Vamos, seguimos. Me dice el director que está el gato, y dice tranquilo, fíjense, hay un gatito, es la mascota aquí del pabellón Libertad. ¿Esto, director, nos puede explicar qué es? ¿Qué zona es? Este es el cuadrilátero, donde la gente puede tener su momento de diversión. También tenemos otro sector donde es muy amplio, donde tenemos la cancha y el lugar donde ellos pueden lavar la ropa. En este lugar también se pueden recibir las visitas en los días que está permitido el ingreso. También hacemos nuestras actividades generales, las reuniones y cultos para poder hacer un servicio a la comunidad. ¿Cuántas personas están dentro del pabellón Libertad? Y actualmente estamos con 534 internos. ¿Divididos en distintos lugares? Sí, son cuatro bloques grandes. Donde dos bloques son lugares para 170 personas y los otros son un bloque más pequeño para más o menos 90 personas. ¿Ellos cómo se entretienen generalmente aquí? ¿Qué actividades realizan? Son varias. Lo más popular es el fútbol y el vóley. Y el resto lo hace a través del ajedrez y otros pequeños momentos de entretenimiento. Pero en realidad lo fundamental es el vóley y el fútbol. Mauricio suele estar también por esta zona vos. En realidad en las mañanas, como te digo a las 4 de la mañana aquí me levanto, aquí me ven trotando, aquí mido cuánto da cada vuelta. Entonces en base a los 75 metros que tiene cada vuelta y que te doy tres vueltas en un minuto ya saco mi cantidad y de ahí me baso en que estoy corriendo 10, 12 kilómetros diarios. ¿Y eso a las 4 de la mañana? A las 4 de la mañana, ¿por qué? Porque obviamente no hay gente y ese horario como estoy en silencio puedo estar meditando y orando. O sea, ¿se puede decir que más o menos haces tu lugar dentro de este lugar tan público? Exactamente. Hago mi espacio, mi pequeño espacio, mi pequeño mundo en ese horario. Ya después a las 5 ya empieza a salir la gente, empiezan a hacer limpieza. Entonces bueno, ya estoy terminando esos momentos. ¿Seguimos? ¿A dónde nos podemos ir ahora, director? ¿Qué lugar nos recomiendas? Podemos ir a mirar a la gente de cómo está trabajando. Pero en realidad tenemos dos lugares de trabajo. Uno es lo que es la parte artesanal y otro sector que es industrial. ¿Y la gente aquí, como usted decía, ya está un poco más adaptada, ya sabe lo que es el respeto, ya no molesta al resto de la gente que está como interna también? Sí, la mayoría de los casos sí. Pero siempre hay que ser consciente que constantemente hay personas nuevas dentro del bloque. Entonces hay que repetir y repetir el discurso de la necesidad de respeto. ¿Ellos por ejemplo qué están haciendo aquí? Y aquí hacen manualidades, él trabaja con los termos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Forrado. Francisco Joaquín Acosta Verá. Francisco, ¿cómo te estás haciendo aquí? Estoy haciendo forrado de termos, hago llaveros, guachas, de todo un poco. ¿Y eso lo aprendiste aquí? Sí, aprendí aquí el forrado de termos. Yo les comento, dentro de la experiencia que tenemos en el periodismo paraguayo, es una de las pocas veces que una cámara de televisión está ingresando a este lugar. De hecho, el director me comentaba hace rato que es muy difícil lo que estamos logrando, meter una cámara de televisión dentro de este penal de Tacumbú. Y ahora vamos a tener la mejor parte del pabellón Libertad, que es el trabajo. Y de la cárcel también, ¿verdad? Porque como ustedes vieron, cuando ingresamos, la situación afuera es mucho más diferente. Estos son los termos que vos forras, ¿verdad? Estamos forrando esto. Exacto, esto es nuestro trabajo. La mayoría de nosotros acá trabajamos, cada uno hay artesanos que hacen barco de todo un poco. Y la mayoría, nosotros estamos trabajando acá, 77 obreros internos que estamos trabajando. La mayoría de nosotros de acá mantenemos nuestra familia, gracias a Dios. Ah, ¿venden sus termos? Afuera, y acá también nosotros vendemos. ¿Dentro del penal? Dentro del penal. ¿Y para venderlos afuera, cómo hacen? ¿Tienen algo intermediario? Sí, tenemos todo nuestro patrón, que hace pedido afuera. Entiendo. Sí. Entiendo. Mauricio, ¿ya sabes algo de cómo se forra esto? Tengo la idea, no me he metido mucho a lo que es el forrado de termos, porque en México no se utilizan los termos normalmente. El tereré no se toma, ni el mate. Y habrá sido algo que te extrañó también, la cantidad. Claro, cuando yo llegué veía que tomaban un líquido, un té, con un cuerno, y que lo tomaban todo, se lo pasaban al mismo tiempo, y sé qué están haciendo, ¿no? Algo nuevo para mí, ¿no? O sea, en México la verdad es que no hay comercio para lo que se hace el forrado. ¿Es el negocio? No porque nadie utiliza termos para cargarlo en la mano y andar sirviéndose, nadie lo utiliza. Para mí fue algo nuevo. Bueno, y para la gente de México les comentamos que el tereré, por ahí si alguna vez nos escucharon, es una bebida muy popular, director, ¿verdad? Una bebida muy popular que consiste en agua fría con remedios refrescantes, que generalmente son hierbas medicinales comúnmente, y eso se pone dentro de una guampa, que después les vamos a mostrar, y se toma con hierba mate. Es así, director. Por eso es un negocio también, y ellos encontraron ese negocio aquí dentro del Fernando. Así es, para algunos extranjeros es como un té frío. Exactamente, así mismo. Aquí nos está mostrando el trabajo. Este es de cuelina. Esa es la guampa. Esa es la guampa, sí. Esta es la guacha, que nosotros hacemos acá. Este es el llavero. Eso es lo que nosotros hacemos acá. ¿Cuánto tiempo generalmente te lleva a hacer este tipo de trabajos? Este, en una hora y media se hace todo ya en una guacha. Así mismo. ¿Y un termo forrado, por ejemplo, como este, que es del Olimpia, sabrán los mexicanos, es uno de los clubes más populares de Paraguay? En 25 minutos completos, corto y todo, preparado ya. ¿En 25 minutos? Terminado ya. ¿Y qué precio tiene esto? Este tiene 150. ¿150 mil? Sí. Ya. Termolar este. ¿Y con ese precio sale del penal? ¿O ese ya es el precio del mercado? Ese es el precio sale del penal, de la casa. Nosotros vendemos así acá, 150 mil cada uno. Ya. Y hay gente, obviamente, que fuera del penal lo vuelve a revender. Exactamente, así mismo. Más o menos 500 pesos mexicanos, para que se den una idea. ¿Son cuántos? 500 pesos mexicanos, más o menos. Muchas gracias por tu tiempo. Muy amable. Vamos a seguir recorriendo con el director, con Mauricio también. ¿Esto qué es, director? Unas pequeñas planteritas. Planteritas comunes, como para poner plantas. Sí, artesanales, que son para... Ahí podemos mostrar un poquito, la imagen. Todo esto hecho, obviamente, por internos de Takumbu. Aquí hay otro tipo de trabajo. Claro. ¿Puedes explicar un poco lo que estás haciendo? No, no. Para que en un lado, estoy haciendo un... Una lapicera. ¿Una qué? Una lapicera. Para un escritorio. ¿Tienes algún trabajo terminado? No, claro. El barco está allá, en la esquina. ¿Puedes mostrarnos uno? Cuatro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel Cardozo. ¿Hace cuánto estás acá, Miguel? Hace cuatro años, cuatro meses. ¿Y aprendiste a trabajar también aquí? Sí, acá aprendí muchas cosas. Mirando a los muchachos, después ya... Junté mis platitos y empecé a invertir ya... Para comprar material y eso. Ajá. O sea, vos estás haciendo un negocio dentro de este penal con tu propio capital ya... Sí, sí, sí. Ahora yo mismo hago... Compro mi material y hago mi trabajo y eso. ¿Le conoces a Mauricio Maya? Mauricio Maya, sí, le conozco. ¿Le conoces? ¿Cómo es él como compañero generalmente? ¿Un ejemplo? ¿No te acuerdas? ¿Qué es un ejemplo? El trabajador y todas esas cosas. ¿Buena persona con ustedes? Sí, muy buena persona. Miguel, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Enrique. ¿Enrique? ¿Qué estás haciendo, Enrique, ahora? Una cajita con portarretratos. Ah, para poner fotos. Para poner fotografías. Exacto. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer eso? Un día. Un día. Un día de trabajo. Al terminarlo, ¿cuánto más o menos sale? Y 25, 30 mil guaraníes. Mauricio, ¿cuántos son 25, 30 mil guaraníes? ¿Cuántos son en pesos mexicanos? 100 pesos. 100 pesos. Está a 300 guaraníes por peso. El tipo de cambio. Más o menos. Ay, esto qué lindo, ¿eh? Esto tiene los colores del otro club más popular de Paraguay, que es Cerro Porteño. Recién le mostramos el termo Olimpia, que incluso en algún momento dado fue campeón del mundo de clubes. Este Cerro Porteño que dicen es el club más popular. Después le vamos a preguntar un poco a Mauricio de qué club también es aquí. Otro trabajo. ¿Qué tal tu nombre? Matías. Matías, ¿qué están haciendo por esta zona? ¿Qué específicamente estás haciendo vos? Yo hago barco hace mucho, hace dos años. ¿Barco? Sí. Adentro de botellas, de foco. Adentro de cualquier fraco de perfume. ¿Y esto lo aprendiste acá o ya sabías hacerlo antes? No, yo aprendí acá en mi segunda entrada. Yo tengo dos entradas ya, vos. ¿Por qué casos? Por dos, ahora dos. ¿En los dos casos? Sí, ahora ya conmigo, ya es mi condena y no sé por qué no me suelden a vos. O sea, estás sin... Sí, dos años. Nadie me ayuda, vos. No tengo nadie que pueda mover mi papel de afuera. Bueno, esta es la oportunidad. Puedo hablarle a la cámara y decirle a quien quieras. Yo realmente hace dos años, dos años se me dio y ya estoy dos años, un mes ya. Y o sea que un mes, diez, diez, raya. Porque yo tenía que salir el 2 de marzo, vos. ¿Y por qué no salís? No sé qué pasa, Alejandro. ¿Hay alguien a quien vos le quieras hablar y pedirle que te ayude? No, y no sé si por ahí... Yo tengo mi gente, verdad, por... Visita no dependo de nosotros tampoco. Yo aprendí a batallar por mí mismo acá, vos. No dependo tanto de mi visita. Pero realmente me gustaría estar allá afuera y hacer ya estar afuera. Cuando vos salgas de aquí te vas a ver cara de eso, ¿verdad? Sí, a ver, esto. No vas a volver a robar. No, ya. ¿Aprendiste alguna lección? Sí, dos años, trállate, mo. En esta segunda entrada aprendí muchas cosas. Antes ya aprendí a valorar la libertad, ¿verdad? Pues yo me fui cuatro meses más afuera, güey. Y como si fuera que no me fui otra vez. Claro. Y ahora ya estoy dos años, un mes, raya. Muy amable. Lector, esto es algo muy común, ¿verdad? Hay gente que... Mucha gente no tiene condena dentro de esta cárcel. Y hay gente que ya cumplió su condena y sin embargo sigue, ¿verdad? Eso es así. Lamentablemente, en un 80% son gente procesada. Ahora el Ministerio de Justicia ha tenido la iniciativa y tiene un departamento, una dirección de asistencia jurídica para los internos. Y están trabajando. Es algo nuevo. Seguramente que va a permitir ayudar a muchos internos. Hay casos donde ellos han tratado y se han solucionado rápidamente. Lo que falta aquí es que el Estado se involucre en la recuperación para la rehabilitación total del interno. ¿Vamos a pasar a otra zona? Sí. Hay alguien que me quedó pendiente preguntarle a Mauricio, porque hace rato veíamos Mauricio el termo de Olimpia y recién vimos el barco de cerro, los dos clubes más populares. Claro, claro, claro. ¿Ya te decidiste por uno? No, no a uno. A uno. No quiero meterme aquí en problemas. Porque hay muchas rivalidades sobre eso. Sí, sí, yo sé que hay rivalidad. ¿Y en México de qué club de fútbol son? No, no quiero hablar de mí. No, hay buenos equipos. Vamos a recorrer un poquito. Gracias. Gracias. Estamos, Mauricio, ahora en la zona de las hábitaturas. ¿Y en la zona de las habitaciones? Lo que serían las celdas, ¿verdad? Así es. Este es el segundo bloque, es el pabellón CL llamamos. Aquí hay 180 personas, 190 licenciado, 180 personas en este lugar. Aquí básicamente viven las personas más jóvenes. En este lugar están y personas que están bajo un régimen más especial porque tuvieron problemas de drogadicción. Entonces es un grupo que se trabaja con ellos de forma especial, que están en este pabellón. Como tuvimos problemas de espacio, tuvimos que construir entre techo los lugares para el estudio. Ah, claro, arriba. Arriba se notan las aulas, que son las zonas donde se les enseñaron. En esa aula doy mi clase de matemáticas los miércoles ahí arriba. Vamos a conocer después un poquitito. Director, ¿se puede ver alguna habitación para que la gente de México tenga idea? Ahí podemos ver mejor. Bueno, vamos. Vamos a pasar un ratito. Esta es una de las habitaciones. Permiso. ¿Cómo es tu nombre? Bien, bien, señor. ¿Cómo es tu nombre? Filemon Orbe. ¿Esta es tu habitación? Sí, aquí yo... ¿Dormís en cuál de las cámaras? En el de abajo. ¿Tienes un ventilador? Así mismo. ¿Tienes un televisor? Un televisor. Todo lo que uno pueda tener se nos permite, gracias a Dios, toda vez que... Cosa que no es incorrecta que nos permita el programa, ¿verdad? Sabemos todos nosotros, eso depende de cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad? Y siempre, gracias a Dios, depende, nos da toda la facilidad, el pastor, ¿verdad? El programa y gente responsable. Filemon, ¿por qué caso estás vos? Y hay que mentir, ¿verdad? Yo estoy por acoso sexual. ¿Acoso sexual? Sí, señor. ¿Cuántos años te dieron? Y doce. Doce años. ¿Cuántos años ya estás cumpliendo? Seis años. Seis años. Sí, señor. O sea, ¿te falta la mitad todavía? No, no, ya me falta para irme a condicionar dos años. Ah, dos años. Sí, señor, dos años, Dios permite. ¿Estás preparado para aguantar todavía ese tiempo? Y por supuesto, si ya estoy seis años, dos años más, no es nada Dios a través, con la ayuda de Dios espiritualmente, ¿verdad? Y bueno, la gente también, que tenemos mucha gente que se preocupa por nosotros. Y entonces, si valoramos nosotros y pensamos en realidad ser una persona diferente, el día de mañana, cuando salgamos a la escuela, a reinsertar la sociedad y a cuando tenemos nuestro familiar que nos visita y eso sí, nos da importancia. Entonces, eso depende de cada uno de los que estamos acá nosotros, para que podamos vivir otra vez como una persona normal, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias, señor. Se nos da toda la facilidad. Muy amable. Muy amable, señor. Muchas gracias. Muy amable. Igualmente, que Dios te bendiga. Salimos otra vez a esta zona. Vamos a la parte de atrás, ¿no? ¿Por qué? Bueno. Bueno, hay mucha expectativa, obviamente. Los muchachos también tienen una curiosidad, porque es una de las pocas veces que ingresa una cámara de televisión hasta esta zona. Y aquí, Mauricio, hay una cancha de fútbol, ¿es así? Sí, mira, mis dos opciones para poder trotar en las madrugadas es cuando se abre este portón, porque está normalmente cerrado hasta cierta hora. Si se abre temprano, me vengo aquí a trotar, ¿no? O sea, aquí es mi opción y allá al fondo, como ven, es el gimnasio que tenemos, ¿no? ¿Aquí a qué hora se abre este portón en esta zona? Normalmente a las cinco, pero hay ocasiones que voy a despertar al encargado para que me haga el favor de abrirme. Si es que logro despertarlo, me abre aquí a las cuatro de la mañana, entonces aquí me pongo a trotar. Si no, al frente, donde vimos. ¿Sole jugar al fútbol o solamente trotar? Un ratito, un ratito con ellos de vez en cuando, pero realmente es la trotada en la mañana lo que aprovecho más. Y al gimnasio que lo ven en el fondo. Y al gimnasio que podemos ver también después, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro, claro, claro. Acá vamos a saludar un ratito a los muchachos. Hola, muchachos, ¿cómo están? ¿Alguien que quiera hablar, que quiera aprovechar las cámaras? Estamos para TV Azteca. ¿Tu nombre? Felipe Cabral. Felipe, ¿cómo te va? Felipe, ¿cómo es el día a día aquí? ¿Ya sabes sobrellevarlo? ¿Te cuesta algo todavía? Sí, un poco. ¿Te cuesta un poco? Sí. ¿Estar lejos de tu gente? Estoy lejos de mi familia. ¿Hay alguien a quien quieres aprovechar y enviarle un saludo? Y a todos mis familiares. ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Un año, cinco meses. Un año, cinco meses. ¿Cuánto tiempo tenés que estar? No sé, todavía estoy procesado todavía. ¿Estás procesado? Sí. ¿Tu nombre? Héctor Barrio. Héctor. Héctor, ¿cómo es el día a día acá? ¿Se divierten así jugando fútbol? ¿Qué otras actividades realizan? En mi caso particular, realizó bordado y diseño gráfico en el área industrial. Un hermoso programa de reintegración en el público para reintegrar en la sociedad. Claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Esta es una zona de cocina, Mauricio. Es una mi cocina, así es. Aquí los internos que deciden tomar esta parte pagan una cierta renta simbólica y cada quien cocina lo que quieren. También está a la venta al público. Hablando de la comida, ¿cómo es tu situación con la comida paraguaya? Aquí es muy distinta. ¿Sabes lo que yo? Gracias a los recursos que me mandan mis amigos, gracias a Dios, yo compro pollo, carne y yo la cocino en mi habitación. Yo cocino mis alimentos, fíjate. ¿Y alguna comida típica paraguaya ya llegaste a comer? Sí, claro, todas, de hecho, todo, todo, pero me es más barato, ahorro más dinero haciendo yo mis alimentos. ¿Sale caro comer en la cárcel? Lo que sale, tal vez no sea más caro, pero ahorita yo tengo que cuidar cada centavo que me llega, entonces yo mejor compro una pechuga y yo mejor la cocino y obviamente es mucho más barato, ¿no? ¿Y qué otro tipo de comidas comes a lo largo del día? O sea, a la siesta comes una pechuga, un pedazo de carne. Trato de comer lo que consigo aquí, ¿no? Básicamente que es pollo o carne, ¿no? ¿Y cuántas comidas al día haces? Cinco, cinco comidas al día. Sí, de hecho fruta, yogurt y dos comidas fuertes, ¿no? Y en la noche una comida ligera, pero trato de hacerlo yo porque obviamente economizo, ¿no? Eso nos llama la atención, Mauricio, que te mantienes muy bien físicamente, ¿verdad? Aparte de la alimentación también por los ejercicios físicos. Pero lo que pasa es que trato de estar bien, o si voy a este lugar voy a salir mejor que como llegué, definitivamente. Bueno, seguimos recorriendo después de ver la cocina. Ahí hay otra cosa que un ratito podemos mostrar, es la zona donde ellos tienden las ropas, fíjense, son tendederos súper largos. Estamos ya prácticamente en el fondo mismo de la cárcel de Tacumbú. Ahí van a ver cómo ellos tienden. Ahora no hay sol porque esta mañana nada más estaba lloviendo. Y con las ropas, ¿cómo haces, Mauricio? Sabes que yo también hago lo mismo, lavo yo mi propia ropa en mi habitación, exprimo bien y la cuelgo ahí, le pongo el ventilador a una velocidad fuerte y ahí mismo yo también la seco. ¿Por qué? Porque obviamente no pago porque lo haga, ¿no? Yo lo hago personalmente. ¿Cuántas, en México le dicen playeras, aquí le decimos remeras? ¿Cuántas remeras más o menos tienes y generalmente las vas cambiando? Sí, ponle que tengo 10, 12, ¿no? Entonces diario lavo, diario seco en mi habitación y tengo ropa limpia, ¿no? Pero yo hago todo, aquí aprendí a hacer todo, ¿no? Ladar, planchar, cocer, cocinar, ¿no? Y obviamente me ahorro dinero, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está la cocina como vieron y ahora vamos a recorrer otro lugar. ¿Qué lugar te parece? Vamos a ir al gimnasio para que lo vean, ¿no? ¿Qué es tu zona preferida? Que ahora sí que es la zona de la que yo estoy encargado, ¿no? Y donde paso un buen tiempo del día, ¿no? Por ahí. Podemos pasar, vamos a avisarles aquí a la gente del... Licenciado. Atienden que vamos a interrumpir el fútbol un ratito. Con la gentileza de los muchachos. Permiso. Se interrumpe por unos minutos el fútbol. ¿Sí? Para poder pasar a la zona del gimnasio. Doctora, yo le estoy notando así como un poco nerviosa todavía, de hecho, cuando ingresamos también. Claro que sí, es la primera vez que yo logro ingresar hasta este lugar y es bastante chocante, asusta, da miedo. Sobre todo en la zona de los pasillos cuando ingresamos. Sí, da miedo, da miedo, da miedo y es lamentable, ¿verdad? Las condiciones en las cuales están seres humanos, paraguayos. Debe haber sido un gran logro trasladarlo a Mauricio hasta esta zona donde es un poco más habitable. Es un enorme logro, es un enorme logro que no cualquiera tiene ese privilegio. ¿Le parece a usted que él seguiría vivo si estaba en otra zona? No creo que podría haber subsistido en otro lugar, gracias a este lugar. Y este es su lugar de trabajo, así como nos comentó el director. Estamos en el gimnasio ahora, este es el lugar donde Mauricio hace de instructor. Mauricio, este es el gimnasio, ¿verdad? Correcto, aquí estamos en el área del gimnasio que tratamos de tener lo mejor posible. Está muy completo, podemos hacer ahora sí que ejercitarte bastante bien. Lo manejamos por horarios porque somos 200 personas más o menos las que están dadas de alta, los que tengo al cargo. Entonces manejamos horarios en la mañana, de una hora cada horario, a partir de las 8 de la mañana, que es la hora que me toca abrir. Hay un horario para la gente que no vive aquí, que la gente de afuera, que puede venir los días que no son de visita. Lunes, miércoles y viernes. ¿Cómo hay gente de afuera? Sí, gente que no está en el programa, gente que vive en otras áreas del penal, que se les da la oportunidad de hacer ejercicio también. Pero solamente los días que no son de visita, que es lunes, miércoles y viernes, a ellos se les dan dos horas. Después de ahí ya sigue la gente de aquí adentro. ¿Es el único gimnasio que hay dentro del penal de Tacumbú? Es el único gimnasio dentro del penal de Tacumbú, correcto. Y coincidentemente, a una persona muy dedicada a la parte física, le tocó estar acá. Gracias a Dios, cuando llegué y vi este lugar, ahora sí que para mí es de mucha ayuda. Para mí me ayuda mucho emocionalmente poder descargar y hacer ejercicio. ¿Y tu entrenamiento personal, por ejemplo, en qué consiste? ¿Qué generalmente es lo que más hace aquí? Lo que pasa en la mañana, como te comento, en la mañana hago aeróbico, corro de 10, 12, 15 kilómetros diarios. Y después de ahí lo divido como en un gimnasio de afuera. Un día hago hombro, bíceps, tríceps, pecho, espalda, pierna, pantorrilla. ¿Tenías una preparación sobre eso antes? Sí, claro. Yo todavía he hecho ejercicio. Bueno, aquí simplemente continué y la experiencia que he adquirido, el ejercicio que he llevado, apoyo aquí a la gente que va iniciando. Bueno, vamos a hablar con uno de los muchachos, con el señor. Él está haciendo caminatas. ¿Cómo está el señor? ¿Habla en español, guaraní? Hola, soy Eduardo Coronel. Vengo al gimnasio de en cuando a ejercitarme aquí, a pasar el tiempo para no pensar por nuestras causas, para poder estar preparado para cuando voy a salir en libertad. ¿Cuánto tiempo de cinta generalmente hace? Normalmente hacemos 5 a 10 minutos por cada sesión. ¿Levanta algo de pesas también? Levanto también algo de pesas. ¿Mauricio suele ser su instructor? Sí, sí, Mauricio Mayano, su instructor. Fíjate que le doy clases de matemáticas, soy alumno de matemáticas. Soy profesor de acá de la media. ¿Y cómo es Mauricio? ¿Cómo es instructor y cómo profesor? Genial, espectacular, hermano. Sí, enseña muy bien. ¿Eseña muy bien? ¿Sabe mucho? Sí, sabe mucho. ¿Es medio estricto, medio argel, como le decimos nosotros en Paraguay? Normalmente es así, para que nosotros podamos aprender mucho. Es un poco flojo, no vamos a aprender nada también. Me imagino que dentro de este lugar es lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Para aprender y también hacer un poco de ejercicio. Hacer un poco de ejercicio, exactamente. ¿Tiene algo que agradecerle a Mauricio también por las enseñanzas que le da? Claro, mediante Mauricio que nosotros aprendemos muchas cosas acá. Aprendemos sobre matemáticas, gimnasio, un buen instructor y un buen maestro también. Gracias. ¿Hay alguien que quiera aprovechar y enviar un saludo? Porque también se va a ver esto en Paraguay después. Mando muchos saludos a mis compañeros de la Farida Titán, que próximamente van a venir a visitarme acá, para que ellos sepan lo que yo valgo y qué vengo a hacer acá en el penal de Tacombú. Gracias. Bueno, cada caso que hay, Mauricio, ¿verdad? Había un señor que recién ingresábamos en su celda y nos decía a él, le preguntábamos por qué estaba, ¿verdad? Y él nos decía, no, no voy a mentir. Estoy por un caso de acoso sexual, me dieron 12 años, ya estoy cumpliendo 6. Y él reconocía, pero de estos hay miles, ¿verdad? O sea, hay casos de robo, de asesinato. Mucho, mucho, mucho. ¿Te imaginaste alguna vez en tu vida estar entre este tipo de gente? No, nunca, nunca, nunca. Nunca. Muy diferente a la vida que yo llevo allá afuera, pero bueno, todo en la vida tiene una enseñanza, ¿no? Hay que saberla llevar, ¿no? Entonces, esta es mi enseñanza, esta es mi casa el día de hoy. Y bueno, estoy tomándolo de la mejor manera y tratando de ayudar a la gente en lo que pueda, ¿no? ¿Hay días en los que sentís miedo? Miedo no, siento, siento melancolía obviamente por mi familia, por mis hijos, por mi país, ¿no? Pero como te digo, yo tengo fe en que esto va a terminar, ¿no? Entonces, estoy preparando mi día a día para salir mejor y mejor persona, ¿no? Y obviamente no cometer los errores que he cometido, ¿no? Pero, como nos decías, no temes por tu vida, o sea, ¿no se te pasó eso por la cabeza? Lo que pasa es que, bueno, al principio sí que tuve, bueno, como te, o sea, no altercados, pero bueno, no tienes que demostrar miedo, sino afuera te hacen pedazos, ¿no? ¿Qué tipo de altercados? Lo que pasa es que al principio te intentas robar los relojes, te lo jalan el reloj, salí corriendo detrás del tipo, total de que alcancé a recuperar mi reloj, ¿no? Básicamente fue el único altercado, en más, me he dado a respetar y me respetan, gracias a Dios ¿Te llegaste a tomar a los puños con alguien alguna vez? Cuando, con lo del reloj, pero fue algo muy rápido porque el tipo, obviamente, son tipos muy adictos que son demasiado débiles, ¿no? Entonces, no fue tanto que no me costó mucho trabajo quitárselo, ¿no? ¿A partir de ahí te empezaron a respetar un poco más? A partir de ahí que se dan cuenta de que no me dejé, pues ya saben que no le voy a dar el reloj y ya, ¿no? Que me voy a dar a respetar, ¿no? Pero gracias a Dios no ha sido necesario ninguna otra cosa, salgo, saludo a todos muy bien, con una sonrisa y es suficiente, ¿no? Mauricio, hay otra cosa muy privada también, pero estamos aprovechando tu gentileza y tu amabilidad para hablar con nosotros Se habla mucho del acoso dentro de la cárcel, y digo el acoso entre internos, ¿verdad? Hay muchos casos de homosexualidad y supuestamente está el clásico, la inauguración, le dicen, ¿verdad? Que alguien ingresa y los otros... Esos casos aquí adentro de este programa no se dan, porque de hecho hay muchos violadores aquí adentro, hay bastantes violadores Incluso acaba de entrar un policía que tiene creo que cuatro o cinco violaciones, entró lo que acabo de ver hoy en la mañana Y vienen aquí, ¿por qué? Porque aquí tienen, vamos, un cierto nivel de protección, ¿no? No les va a pasar nada O sea, ¿es cierto eso que se dice afuera, que los violadores son violados dentro de la cárcel de los brazos? Definitivamente, pero eso pasa afuera de este programa, aquí adentro se cuida, se cuida mucho cualquier tipo de esos casos Y este ex policía, entonces, ingresa a esta zona... Está aquí, está aquí en el programa de reintegración social... Se queda aquí para no ser violado Pues yo pienso que para no tener también alguna represalia por parte de alguna familia de las mujeres que violó, ¿no? Entonces aquí está protegido prácticamente, es correcto Increíble cada historia que conocemos, ¿eh? Recorremos un poquito más Vamos, adelante Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos ingresando a la zona de la carpintería ¿Va de la porte? Hola, ¿cómo estás? Le pregunto ¿Su nombre? Juan Pablo Villalba ¿Son tus mascotas? Esta es mi mascota que estoy cuidando ahora ¿Qué actividad hace aquí, Juan Pablo? En la carpintería ¿En la carpintería? Sí ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Hace ya cinco años ya ¿Cuánto tiempo tenés que estar? Y salió 14 años, pero bajó mi misma condenada, quedó 10 ¿Llegó en 10? O sea, te salvaste unos cuantitos por lo menos Sí, unos cuantos años ¿Por qué casos se puede salvar? Por coacción Coacción sexual ¿Aprendiste algo aquí? Acá, todo ¿Estás preparado para volver a salir? Sí, estoy preparado ahora para volver y después pensar de nuevo Empezar de nuevo ¿Tenés feo? Tenés feo Y soy un hombre trabajador también Sí, nos estamos dando cuenta Sí, nos vemos nuestros carpinterías Dale, dale Nos dice para que ingresemos a ver su carpintería Esta zona es una zona Fíjense que es una zona que se une Del pabellón D Con el pabellón Libertad El pabellón D Es una de las zonas donde están los presos más peligrosos de Tacumbú O por lo menos consideradamente medianos Dentro de todos los que están, ¿verdad? Porque también hay un pabellón que es mucho más peligroso aún Pero sí hay gente un poco peligrosa aquí, director, ¿verdad? Sí, es un sector descontrolado ¿Cuál es el pabellón más peligroso donde están las personas más peligrosas? Y este sería uno de los bloques El D Ah, ya, justamente decía eso ¿No tienen miedo de que en algún momento alguien pueda sobrepasar esas rejas y venirse hacia este lado? No, 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 en ese sentido no Pero es un lugar que está descontrolado nada más Ellos tienen su propia regla de vida y se manejan de forma más independiente Pero obviamente no tienen la misma preparación de la gente que está aquí, ¿verdad? Nada que ver No trabajan, no leen la biblia Nada que ver, nada que ver Un poco oscuro que no la cabina es así, pero... Claro, eso es normal Que no haya mucho orden en una carpintería ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vamos a molestarle un ratito para conocer el trabajo de ustedes Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos, director? ¿Cuáles son las actividades? Ellos trabajan más en forma independiente Nosotros les condicionamos el espacio Hicimos toda la infraestructura Y ellos cada uno hacen los trabajos que pueden lograr alcanzar Internamente como también externamente Por ejemplo, ¿cómo hacen para ingresar estas maderas a esta zona? Y justamente en esa parte nosotros les ayudamos Una partecita de todos los insumos que ellos usan, de los materiales Lo traemos de donación Una empresa nos da la madera, ellos pagan el flete Y después ellos se organizan de tal manera para usar y trabajar en forma independiente ¿Lo que ingresa económicamente para ellos de este trabajo es solamente para ellos O hay algún impuesto que tienen que pagar aquí? Y ellos pagan algo, en forma simbólica Es una forma de enseñar también Porque el día que salgan ellos tienen que pagar la luz, el agua y todo eso Ellos tienen que colaborar algo para el bien de la gente Pero es una partecita simbólica ¡Gracias! 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 ¿Qué te dicen Mauricio? Veo que hay mucha gente que se te acerca, te habla Sí, lo que pasa es que tengo buena relación con mucha gente Ya sean alumnos, ya sean por el gimnasio Entonces se acercan y me preguntan ahora sí que cualquier cosa ¿Tienen mucha confianza? Sí, fíjate que sí, mucha gente llega y me platica problemas de ellos Que no me gusta mucho escucharlos, pero bueno, trato de ayudarlos Esta es mi habitación, mira ¿Esta? Esta es mi habitación Es igual que todas, vivo con tres personas Esta es mi habitación, aquí es donde vivo Pequeño refrigerador, como te comento, prefiero yo secar mi ropa aquí adentro Sí, de hecho estamos viendo la ropa Sí, es por costo, me sale más barato y ahorro más Pero ahora sí que este es mi pequeño mundo Cuando hablábamos en privado con la otra abogada Con la que tuvimos una pre-entrevista con Corazón Ella nos decía que sabés subsistir aquí A pesar de que sale mucho más caro vivir dentro de Tacombu que fuera Sí, como te comento, ahorro de todas las maneras posibles Yo aquí cocino todo El horno es de mi compañero, me permite utilizarlo Se me atojó una pizza, entonces bueno, compro la pasta y aquí yo la hago Y me quedan muy buenas ¿Cuál de estas es tu cama? Sí, aquí abajo La de abajo Sí, de esta cama Sí, ¿y cómo son los muchachos que están contigo? Excelentes personas Uno es portero, está a cargo de una portería Y el otro está a cargo de las sillas y del mobiliario Entonces son excelentes personas ¿No es el chino? El chino El que conocimos en una de las entrevistas previas Justamente, justamente el chino Eres encargado y son magníficas personas Obviamente, pues es problemático vivir con más gente Pero me sé llevar con las personas Entonces respetarlos, su espacio Me imagino que tu habitación en México era mucho más grande que esto Sí, sí ¿Estrañas eso? Pues mira, obviamente se extraña lo bueno Se extraña la libertad, todo eso Pero bueno, como te digo Estoy aquí en este lugar y asumo que estoy aquí Y bueno, a estar tranquilo Mauricio, para terminar, me parece que este es el lugar más indicado Para hablarle a la gente de México Para hablarle a la gente de la justicia paraguaya Que también va a ver este documental Y sobre todo para hablarle también a tu familia Porque este es tu nuevo lugar de vida hace unos cuantos años Y capaz que sea unos cuantos años más Entonces me parece que es el lugar indicado Bueno, ahora sí que espero que esto me ayude Esto ayude a mi pronta libertad A que se vea la injusticia que estoy pasando aquí Estoy bien, estoy bien gracias a Dios Gracias a la ayuda de la gente que me quiere Obviamente a mi familia la extraño muchísimo Y espero pronto estar cerca de ellos ¿A la justicia paraguaya algo que decir? Como te comento, confío en la justicia Y sé que hay gente buena entre los dos jueces Que van a ver la injusticia que están haciendo en contra mía Y espero que me den mi libertad Mauricio, nosotros también te queremos agradecer en nombre de TV Azteca Por permitirnos No es fácil conseguir una entrevista con un preso dentro de esta cárcel Porque como vos sabrás no quieren mostrar mucho lo que representa esta cárcel Lo que hay dentro Y nosotros estuvimos mostrando ya parte de eso Te cuento también que nos llevó más o menos como 20 días a un mes Poder acceder a esta entrevista Y eso no se iba a lograr Si no teníamos la buena fe de tu parte Y de tus abogadas Que también nos ayudaron a poder conseguir a través de la dirección del penal La dirección de penitenciarías del Paraguay Que es la rectora de todas las penitenciarías aquí Y el Ministerio de Justicia Que es obviamente el ministerio que finalmente decide una entrevista o no Entonces también queremos agradecerte en nombre de TV Azteca Por esta ayuda que nos diste para poder acceder a esta entrevista Y por la mejor predisposición que mostraste Desde corazón, lo mejor para ti En nombre de todo TV Azteca Y ojalá que pronto puedas regresar a tu hogar Dios quiere que así sea Y muchas gracias a ustedes por su tiempo Gracias Bueno, ¿tu nombre cómo es? César Pastor Martínez César, ¿estás aquí hace cuánto tiempo? Hace nueve años que estoy Nueve años que estoy en reclusión Y en este programa hace siete años que me encuentro trabajando Y también he podido trabajar gracias a este programa En hacer libros Este libro yo hice que se llama Camino al infierno Encontré el cielo Es un libro, un testimonio de un joven que estuvo 25 años en prisión Y a los 17 años él pudo salir porque encontró un camino Un camino que le dio este programa Y hoy día estoy muy orgulloso del protagonista del libro Que hoy en día él es coordinador Viene de afuera a trabajar como asistente social Este joven es Francisco Samudio Ábalos Es coordinador del programa Está trabajando con el licenciado Chamorro Y gracias a ellos también yo estoy en la secretaría Como telefonista Y ellos me dan la posibilidad de escribir libros Hacer un trabajo Y en poco tiempo sale un libro muy especial Que se llama Las calles del Chespi Las calles del crack El Chespi se le dice en Paraguay al crack Que está muy difundido en nuestro país Que es la cocaína para los pobres Que es la cocaína para los pobres Y que está destrozando este penal Y más todavía afuera en los barrios marginales Y este libro trata sobre eso Una forma de ayudar Es un trabajo científico También con un protagonista real Que estuvo en la cárcel Que él estuvo en los barrios marginales Acá de Paraguay en Asunción Nació, fue criado por la abuela Y estuvo trabajando en varios trabajos informales Como limpia para brisas También lustraba zapatos Este trabajo sale en menos de un mes Va a tener 233 páginas Y creo que le va a ayudar mucho Al interno, a los drogadictos A los que están sumidos en la adicción Mucha juventud que están sumidos en las drogas Por eso existe mucha violencia Y generalmente vienen acá Por cualquier motivo Por robo de celulares Y vienen a empeorar en este lugar ¿Y cómo se ingresa esa droga aquí? Hay muchas formas Realmente se ha detectado Que hay una forma en que las visitas En cierta manera ingresan a través de los niños En los pañales También ingresan a través de... Es un tráfico diario Yo le llamo... En el libro lo llamo canuto Se le dice canuto en donde... A escondidas A escondidas Donde lo... Eso le... En termos Que están guardados En termos En... En... Algo muy... Muy... Muy malo para las mujeres Que ha ingresado dentro de la... La vagina de las mujeres Hay personas que han podido traficar adentro También... Eh... Dentro de termos Guardados Y en muchas formas Muchas formas Las drogas ingresan en diferentes formas Pero... Lo que sabemos es que Está haciendo mucho daño en el penal Por eso las peleas Por eso las muertes Los ajustes de cuenta Y... Es incontrolable por el hacinamiento que existe en este penal Pero se está luchando El... El director Yo... Yo... Admiro mucho al director que está actualmente Porque él... Una persona que... Ha trabajado en mucho En forma inteligente Está mejorando mucho Y más a este programa Que le dio pos... Le da posibilidad a la gente Para poder trabajar Dedicarse a cosas... Eh... Útiles Y poder salir del ocio Porque el ocio es lo que hace que... La gente que tenga los vicios Y en este lugar se estudia Yo por ejemplo Trato de ayudar en todas... En diferentes maneras Estoy como facilitador Estoy enseñando en las escuelas Los días... Lunes, miércoles y viernes Eh... Trato de ayudar de esa manera Y también con este trabajo Que... Si Dios quiere En poco tiempo va a salir Espero que se difunda Que se llama Las calles del Chespi Este libro tuvo mucho éxito Porque trata del... De las... De los ajustes de cuenta De las drogas De la... Dentro del penal Dentro del penal Dentro del penal En épocas pasadas Pero dentro del penal Una historia real Una historia real Que fue corroborada Y es muy bueno Espero que le sirva Muy amable Estoy a las órdenes Muchas gracias Claro Esto me dijiste en privado Que me lo das, ¿verdad? Si, yo te lo regalo Para que pueda disfrutar Un poco de lo que... Muchas gracias Para conocer un poco Lo que es... La cárcel de Tacumbú Yo creo que sí Es muy peligrosa Por el tema del hacinamiento Y por el tema de las drogas Las drogas son la... La base de las peleas Y es muy peligrosa Muchas gracias A las órdenes Bueno, ahora nos toca La parte Más difícil Que es pasar Por la zona De los pasillos Estos son los pasilleros Gente que obviamente Vive en los pasillos Como nos contaban Hace rato Van a ver como Como tienen su lugar De vida Porque ellos Cuando hay una tormenta Por ejemplo Se quedan aquí O van al tinglado Del fondo Que está un poco Más hacia atrás Gente bastante peligrosa Que obviamente No se acerca a nosotros Porque tenemos Mucha custodia Pero verán Aquí por ejemplo Hay uno que tiene Un colchón Ese es el lugar Donde vive Hay otro que de hecho Está durmiendo ahí Gente bastante peligrosa Notarán en su rostro Aquí hay otro grupo También Hacia la derecha Como les digo La mayoría reacciona Porque tenemos Una camarógrafa Y no es muy común Ver a una mujer Por aquí Están los policías También que se encargan De la custodia Que obviamente Deben ser personas Bastante valientes Porque estar permanentemente Y varias horas Aquí No debe ser muy fácil La vez pasada Cuando venía Una entrevista previa Con Mauricio Antes de grabarla Me comentaba Un policía Que ellos se quedan 48 horas Más de continuado Trabajando aquí Después tienen Dos días libres Esta es la zona Del tinglado Hay gente bastante peligrosa Hay gente que está Por homicidio incluso Quieren enviar un saludo A la gente de México Algo Un saludo Para todos los mexicanos Queremos ser libres Cualquier momento Afuera Cualquier momento Afuera Aguante cerro ¿Dónde llegó Olimpia? Este se nota Que es serrista fanático Señor Justicia Queremos autor Justicia ¿Cuánto tiempo Tienes que estar acá? Cuatro años Estoy acá Doctor ¿Cuánto tiempo Tienes que estar? Dos años Nomás me condenaron Dos años O demás ya está Justicia No queremos acá Justicia 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 Bueno como decíamos Estos son casos Muy comunes aquí Oficial No debe ser muy fácil Trabajar aquí oficial ¿Verdad? Sí Difícil es Difícil es Porque viste que Ya estamos Entre más de 3 mil personas Entonces ya está Rebozando el lugar ¿Su familia? ¿Qué opina De tener este trabajo? Y estamos Más o menos Acostumbrados Hace 28 años Que estoy En esta institución Y estamos Acostumbrados Habrá pasado Muchas cosas malas También Muchísimo 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 Bueno salimos Ahora de la zona Más peligrosa De la cárcel Permiso Muchas gracias Aquí están Otros muchachos También De la zona De las rejas Muchachos ¿Cómo están? ¿Quieren saludar A alguien? Porque esto También se va a ver En Paraguay Se va a ver En Paraguay Estamos Por irnos Gracias A Dios Le hable Y Tenemos fuerza Por seguir Adelando Acá Es un lugar Donde están Fíjense Que es un lugar Muy chico Este es lo que Yo hablaba ¿Cuántas personas Están acá? ¿Cuántas personas están acá? Seis Seis personas Seis personas Un lugar bastante chico Un lugar muy chico Y él no es Real Alguien quiere saludar Algún familiar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy amable Agradecemos muchísimo A la gente que trabaja Aquí en Tacumbú Por acompañarnos En este recorrido Por la cárcel TV Azteca llegó Hasta una de las cárceles Paraguayas Hasta la cárcel de Tacumbú Una de las penitenciarías Más peligrosas No solamente En el territorio paraguayo Sino también En el continente Llegamos hasta aquí Con la intención De obtener una entrevista Con Mauricio Maya Un mexicano Que en el año 2010 Fue procesado Por un caso De supuesto Narcotráfico Y con el cual Intentaremos hablar En el día de hoy TV Azteca llegó Hasta la cárcel De Tacumbú Una de las penitenciarías Más peligrosas No solamente De Paraguay Sino también Del continente Estamos aquí Con una intención Bastante especial Por cierto Tratar de acceder A una entrevista Con Mauricio Maya Un mexicano Que en el año 2010 Fue preso Primeramente Y obviamente Luego condenado A 15 años De prisión Por un supuesto Caso de narcotráfico Hablaremos con él Y con otras personas Que también Tienen cierto vínculo Con él Dentro y fuera Del penal Real Y con él Todo eso Un poco Número